Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Antes de comenzar, envío mi solidaridad a los damnificados de Guerrero y a mis paisanos de Sinaloa por el paso de los huracanes Otis y Norma, mis oraciones con ustedes. Vivimos una época donde el espacio digital domina todos los aspectos de nuestra vida. El uso de redes sociales, la velocidad de la información y los desarrollos de la inteligencia artificial son más prometedores que nunca. Sin embargo, como todo avance tecnológico, el acceso a Internet tiene sus riesgos, como el ciberacoso. Esta es una forma de violencia que usa el Internet y redes sociales para causar daño psicológico, físico y emocional. El ciberacoso se presenta con amenazas o intimidaciones, difundiendo mentiras, imágenes modificadas o suplantando la identidad de una persona. Su objetivo es fomentar el odio y el miedo. En la mayoría de los casos no hay sanción alguna y las víctimas quedan marcadas de por vida, porque las huellas del Internet son muy difíciles de borrar. Además, gracias al uso masivo de redes sociales e Internet, es muy fácil que los ataques se vuelvan virales, generando una ola de violencia enorme frente a cual la víctima se sienta abandonada. Si para un adulto el ciberacoso es muy difícil, para una niña o un niño es un infierno. 25 por ciento de las y de los adolescentes mexicanos han sufrido ciberacoso y violencia digital de algún tipo. En muchos casos la confusión, el miedo, la vergüenza y la desesperación son tan grandes que hay quienes se ven orillados a quitarse la vida. Hay que decirlo con toda claridad. El acoso digital no es un juego, ni tampoco es una broma. No se trata de que nuestros niños tengan que ser fuertes o pretender que nada ha pasado. Al contrario, el reconocimiento del daño debe impulsarnos a prevenir este tipo de violencia. Hoy nuestros niños se enfrentan peligros muy grandes como para dejarlos solos. Necesitamos empoderarlos y hacerlos conscientes de que tienen derecho a una vida libre de violencia. Este dictamen tiene como objetivo prevenir el ciberacoso y la violencia digital. Gracias a esto podemos desarrollar políticas públicas integrales enfocadas a que los niños tengan conocimiento de los riesgos del acceso a internet, así como instrucción para padres, maestros y autoridades para evitar el ciberacoso. Una víctima de acoso digital puede recibir miles de interacciones donde se le insulta y se le acusa injustamente. Tiene que ver todos los días imágenes de su cara, de su cuerpo, de ser objeto de burlas por redes sociales. No quiero que ninguna niña o niño pase por esto. Tenemos que enseñarles que tienen derecho a alzar la voz y denunciar y que sepan que no están solos. A los padres debemos decirles que no podemos prohibir que los niños usen internet, pero sí que hay que aprovecharlo para que sepan las ventajas y riesgos a los que se enfrentan. Hay que trabajar a favor de la confianza, la comunicación y la corresponsabilidad entre la casa, la escuela y el entorno de nuestras niñas y niños. A partir de hoy, las niñas y niños y adolescentes mexicanos tendrán derecho a que el Estado les proteja del ciberacoso para que cuenten con acceso seguro a internet. Este es un paso enorme para consolidar una política de Estado para la prevención y protección de la violencia. En ese sentido, agradezco el trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Mi reconocimiento a los integrantes de todos los partidos políticos que se han sumado para trabajar por este tema tan sensible. Diputadas y diputados, pido su voto a favor de este dictamen para garantizar un futuro libre de violencia a nuestras niñas y niños. Demostremos que seguimos luchando por la seguridad y la protección de los más vulnerables y que no permitiremos que el odio y el miedo gane. Por último, a esas niñas y niños o adolescentes que han sido víctimas de ciberacoso, quiero decirles si hay vida después de lo que les pasó. Sé por experiencia que no es fácil sobrellevar la ansiedad que genera que todo el mundo opine de ti. Recuerden que el mundo digital no es el único ni tampoco el más importante, que aunque a veces nos dejamos llevar por las apariencias, sólo tú defines quién eres. Somos lo que somos a pesar de la violencia. Los que hablan de ti están diciendo algo sobre ellos. Los ataques son reflejos de lo que hay en su corazón. Que nadie te quite nunca tu sonrisa ni tus ganas de vivir. Es cuanto, Presidenta.